No importa cuán lejos tú pienses que te has desgarriado, no importa cuán perdido te sientas, yo estoy contigo y en ti. Nunca puedes estar fuera de mi amor. Señor, estoy presente en todo lugar y en todas las cosas. Estoy en todas partes e inmediatamente accesible para ti en todo momento. Solo espero que me reconozcas. Nunca te abandonaré. Al igual que hice con Moisés, así haré contigo. Donde quiera que vayas, yo iré. Estaré ahí mismo contigo. Solo recuerda buscarme, esperarme. No busques ninguna señal. No busques nada fuera de ti. No hay paz ni descanso para aquellos que buscan fuera de su propio ser. Yo soy el todo suficiente que mora en ti. La mente es el instrumento a través del cual puedes conocerme. Hablamos mediante las ondas de mi luz, las cuales nacen a cada momento. Mantén tu mente clara, sensible y tierna. Y aún tus susurros serán escuchados. Y yo habré de responder. Yo te traigo mi gracia y mi gloria. Te otorgaré todo bien. Yo estoy obrando dentro de tu ser. Dándote la voluntad y el poder de lograr el plan que he trazado para ti. Tú no me has escogido a mí, pero yo te he escogido a ti. Y te he designado para que vayas adelante cosechando frutos. Hay un lugar en el cual te he colocado y donde quiero que estés. Puede parecerte un lugar escondido apartado de las multitudes. Quizás no entiendas el porqué. Sin embargo, estás en ese lugar para aprender a confiar. Confía en mí donde quiera que estés. Yo te guiaré con mis consejos y mi sabiduría durante toda tu vida. Mi palabra será como una lámpara a tus pies y lumbrera en tu camino. En mí tú demuestras verdad y discernimiento. Ya no hay miedo ni confusión en tu vida. Al confiar en mí, tienes a tu disposición el poder más grande del mundo. Este poder es instantáneo, constante y no puede fallar. Yo no contemplo las cosas al igual que tú. Tú miras las apariencias externas. Sin embargo, yo miro el corazón. Otros podrían llegar a ver tus fracasos. Quizás no entiendan. Sin embargo, yo puedo ver en ti lo que nadie más puede ver. ¿Acaso no eres obra mía? Tú eres mi hijo amado, en el cual yo me he complacido. Descansa en mí. Y espera pacientemente que yo haga mis obras. Deja que tu trabajo sea un reflejo de tu vida en mí. Sígueme. Entra sin darle ningún pensamiento a esos campos donde se realizan mis obras. Los frutos de mi espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad y fe. Lleva a cabo tus tareas con una canción de alegría en tus labios. Asegúrate que no haya sensación de prisa o presión en tu ser. Las preocupaciones agotan la mente, deprimen el espíritu y cansan el cuerpo. Deja aquello por lo que te preocupas, tal y como es. Si te preocupas, es porque crees que yo no puedo manejar tus cargas. No te llenes de sufrimientos. No te preocupes por nada. Acude a mí y permite que yo tenga rienda suelta dentro de tu corazón. La victoria y el poder llegarán en la medida que cuentes conmigo. Tal vez no sea fácil. La mayor parte de las veces. Podría sentirse como si estuvieras arrancando algo de tu propia vida. Cuando regresas a mí, recibes grandes bendiciones. No importa cuál sea la naturaleza de tus necesidades. Descansa en la seguridad que yo me puedo encargar de ellas completamente. Sabiamente y amorosamente. No sufrirás vergüenza alguna. Ni ningún enemigo triunfará sobre ti. Te has de mantener firme y fuerte. Y las apariencias externas no te afectarán. Estarás por encima de toda circunstancia al saber que yo soy omnipotente. Y que soy el poder que dirige toda la creación. Por lo tanto, no tengas temor. Porque yo estoy contigo. No mires con ansiedad en torno a ti. Porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré. Y con seguridad te ayudaré. En verdad te digo. Estarás en mi mano derecha victoriosa. Yo estoy obrando dentro de tu ser. Mi promesa de paz nunca se ha de quebrar. Y la bondad y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. En mí gozas de perfecta paz. No hay confusión, duda ni preocupación. Los problemas y las luchas del mundo no tienen poder sobre ti. Porque yo soy tu alivio y consuelo. No hay nada que pueda perturbar la calma ni la paz de tu ser. Porque mi amor te llena con la paz que va más allá de todo discernimiento. Yo he dicho que habito en la densa oscuridad. Algunas plantas crecen más rápido en la noche que en el día. Quizás necesitas un periodo de crecimiento, el cual solo pueda ocurrir en la oscuridad. Yo habito no solo en la oscuridad, sino en la oscuridad densa. Estoy contigo aun donde haya oscuridad en tu vida. Yo te protegeré con mis alas. Mis alas serán tu refugio. Yo te colocaré en la hendidura de una roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado toda oscuridad. Más aún, yo estoy contigo y te protegeré a donde quiera que tú vayas. Siente cuánto te quiero. Mi mano izquierda está debajo de tu cabeza y te abrazo con mi mano derecha. Puede que tengas días de incertidumbre. Quizás no sepas el camino que te espera. Es posible que te agobien enfermedades, angustia y sufrimiento. A veces puede llegar a parecer que las cosas que más aprecias están siendo apartadas de ti. Pero lo que es oscuridad para ti es luz para mí. El camino que está escondido para ti, yo lo puedo ver claramente. Tú estás recibiendo exactamente lo que pedirías si pudieras ver como yo veo. Mira hacia mí, por encima de todo, a través de todo y más allá de todo. Y yo te colmaré de sabiduría y discernimiento. Yo te purifico y serás limpio. Yo te he de lavar y resplandecerás. Yo te he de lavar y resplandecerás.